... Ahora el chiquito cantará una canción de esperanza Va a cantar anteogénito Y se cante muy bien Cuando guste maestro La vida es más hermosa entonando una canción Una canción de granja después de pasamos Acá, esta era una muestra que estaba prevista hacerla en vida de García Ferré Inclusive, él dio los fundamentos de cómo quería mostrar su obra Y mostrar toda su trayectoria Esta muestra se iba a hacer originalmente entre marzo y abril de este año Y a raíz del fallecimiento de él, intempestivamente en marzo La postergamos y bueno, una vez que hablamos con la familia Que nos dio el ok, la continuamos pero siempre siguiendo los mismos Digamos, instrucciones que teníamos de él En cuanto a la forma de mostrar su obra y todo lo demás Fue un gran creador en calidad y en cantidad Con uno solo de sus dibujos Podía haber pasado la historia con Ijitu solo O con Petete solo O con Antiojito solo Y vamos a encontrarnos con que creó 10, 15 personajes importantes Más todo, digamos, los secuaces Por llamarlos de alguna forma En cada historieta Entonces, aparte de mostrar eso Se muestra también Todo lo que él llamaba merchandising Que lo hizo a través de su revista Antiojito La revista Antiojito Tuvo una vigencia de 37 años Y todas las semanas entregaba un útil escolar O algo, un muñequito O una figurita O sea, él iba inventando cosas Entonces hay una cantidad de productos derivados de su obra Que en todos están los personajes de él Que es inconmensurable La muestra termina con un apartado Que es el Walt Disney argentino Él lo llamaron el Walt Disney argentino Porque realmente él hizo 6 películas de largometrajes Pero después hizo todas las series de televisión De Calculín, Digitus Que hasta el día de hoy se están pasando Fue un creador notable en todas las cosas Fue un gran empresario Porque también tuvo éxito Con todos sus emprendimientos comerciales Y sobre todo, y lo que yo recalco Era un gran tipo Que es quizás lo más importante Del transcurso de una vida, ¿no? Toda la gente que hoy vino acá a la inauguración O sea, todos los colaboradores que él tuvo Para ellos es Dios Porque realmente tenía un trato Era una cosa especial Yo tuve la suerte de tratarlo mucho El último año Una vez por semana me veía Porque él, digamos, su último gran legado Fue la intervención En la creación de este museo Que él lo había tomado como una cosa propia Y seguramente tenía un montón de proyectos para él Y lamentablemente, bueno, con su partida Vamos a tratar de hacerlo Pero la fuerza que él tenía No sé si la vamos a tener todos los demás La trayectoria de él son unos 50 años Y nosotros acá, en cada lugar Donde tratamos los personajes O los hechos, por ejemplo En la parte donde está el cine Damos una explicación de cada película Para que el visitante se vaya Con una información completa Hay una serie de esculturas muy interesantes Que hicieron diferentes escultores Que trabajaron con su obra O sea, en base a sus personajes Y fundamentalmente también Tiene una parte didáctica Que es mostrarle a todas las generaciones Quien fue Manuel García Ferrer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!